Que ruido con el pollo Primero, solo tengo estos dos, pero también ricos Entonces, vamos Este corazoncito Oh, antes les quiero decir un feliz San Valentín Primero tenemos Este dulcecito Que está bien rico Vamos a probar ¡Ábrete! Que te abras o te castigo No es cierto ¿Cómo se abre? Oh, ya Está súper ácido Dos de diez Vamos a continuar con estos dulces Tenemos primero Uh, burbujas de San Valentín No, amigos, no es broma Aquí todavía los tengo Están buenísimos Diez de diez Vamos a ir Tr toxins Si se broma Todavía están los cilenos El psicátor Qu opening Os vais Conocencia Laura Rojas ¿Cómo se abre? Espérame amigos, solita vengo Ahora tenemos Este corazón Feliz día de San Valentín Amigos ¡Mmm! 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 ¡Mmm!